La Seferita de la Esperanza presentan, el Sorteo Loto. Queridos amigos, bienvenidos a una noche mágica de cuádruple sorteo. Soy Gabriela y me encuentro en compañía de Kimberlin, hoy sábado 19 de mayo del 2018, cuando son las 9 en punto de la noche. Hola queridos jugadores, y en esta noche, ¿qué juego les dará la suerte? ¿Será que pega 3 premiados la diaria o nuestro superpremio? Ya que hoy están en juego 2 millones de lempiras con la jugada doble. Superpremio, vive tus sueños. Queridos amigos, y como todos los días, es un gusto presentarles a los observadores externos. Ellos dos están aquí para garantizar la total transparencia de cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si iniciamos este emocionante sorteo con Jenis y Pega 3? Hola amigos, qué gusto poder saludarles. Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conoceremos los tres números que lo convertirán en millonaria en esta linda noche. Conoceremos el primer número ganador, muchísima suerte a todos. Es el 53, segundo número perecuadrado. Es el 99, tercer número ganador. ¿Entiendes? Es el 13. Con gusto repito los tres números millonarios para esta linda noche. 53, 99 y 13. Felicidades. Juegadores y el momento de ganar con premiados y multiplicar su dinero ha llegado. Les deseo muchísima suerte a todos ustedes. Conoceremos el primer número seleccionado. Su primer dígito, atentos. Es el 1, segundo dígito. Es el 8, primer número premiado, 18. A continuación conoceremos el segundo número seleccionado. Su primer dígito es el 4, segundo dígito. Es el 7, segundo número premiado, 47. Repito, los dos números premiados en esta noche son 18 y 47. Felicidades. Amigos, ahora haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Como puede observar en su pantalla, en estas dos máquinas tenemos 10 esferas ordenadas del 0. Al 9, cada una de las máquinas seleccionará un dígito al azar. Al unir los dos dígitos formará el número ganador. Así que les deseo muchísima suerte. Conozcamos el primer dígito seleccionado. Y este es el 4, segundo dígito. Es el 2, número ganador para la diaria. La diaria 42, con símbolo de sueños, madre. En el cuadro el cuerpo está representado por el pecho. Números que le relacionan el 47 y el 51. Ahora acompáñenme a conocer el número favorecido para más uno. ¿Suerte? Porque ese es el 4. Repito, número ganador para la diaria. 42, madre. Y para más uno, 42 más 4. Y la serie ganadora de Ribete es... 1, 8, 4, 7, 4 y 2. Muchas felicidades a quienes acertaron esta serie. Porque ganaron 50 mil lempiras por haber adicionado un lempira a su jugada. Queridos jugadores, ya ha llegado el momento de vivir sus sueños con 2 millones de lempiras que trae la jugada doble de nuestro super premio. Así que alisten su boletito porque conoceremos el primer número millonario para esta linda noche. 2 millones de lempiras están en juego con la jugada doble. Y este es... Suerte. Y el 0, 5. Segundo número. Muchísima suerte a todos ustedes. Porque este es el 16. Tercer número. Pero recuerdo que si ustedes aciertan 3 números podrán jugar 3 ganadas gratis. Es el 0, 3. Cuarto número y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador. Es el 22. Quinto número y vaya pensando cómo va a cambiar su vida con 2 millones de lempiras. Es el 15. Sexto y decisivo número. Es el 04. Con gusto repito los 6 números millonarios para nuestro super premio en esta linda noche. Son el 0, 5, 16, 0, 3, 22, 15 y 04. Les recuerdo que si ustedes acertaron los 6 números ganaron 2 millones de lempiras con la jugada doble. Bueno chicas nos despedimos esta noche con un mensaje muy especial para todos ustedes. Queridos jugadores les informamos que desde hoy nuestra compañera Gabriela Salazar da un paso a su carrera profesional convirtiéndose en la embajadora de nuestras marcas de apuestas deportivas Apostemos. Por lo tanto no estará con nosotros en sorteo pero nos irán viendo en medios y en eventos de la marca. Así que le deseamos muchos éxitos a Gabriela. Gracias chicas y así es queridos amigos hoy finalizo una etapa muy importante en mi vida como presentadora y fue para mi un honor compartir con todo el equipo de sorteos. Agradezco a la empresa Loto por darme la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y es por eso que los invito a todos ustedes a jugar con Apostemos. Apostemos es el único juego que les da la oportunidad donde vos decidís y por iniciativa de nuestro juego está la campaña Apostá y sé parte del juego. Recuerden que con Apostemos vos decidís a quién, cómo y cuánto apostar porque con Apostemos vos decidís. Los invito a todos ustedes a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Apostemos HN. Me despido de todos ustedes con mucho cariño. Que tengan todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.